Bueno, estuve viendo el video, claramente, siempre estuve en contra de todo tipo de violencia, también estuve en contra de las marchas, porque soy un hombre de derecho que confía en la justicia. La justicia, al haber fracasado en la investigación, al no tener ninguna respuesta positiva para los damnificados, conlleva a que este tipo de situaciones ocurran. ¿Por qué? Porque si la justicia, que es nuestro último bastión, no nos da ninguna respuesta, entonces salen hombres como este a gritar, a vociferar, sin tener un conocimiento acabado de la causa, ni saber qué es lo que ocurre. Lo que yo vi en el video es lo siguiente, me permito dudar de que sea algo espontáneo, ya estaba todo filmado con anterioridad, es como que se buscaba precisamente de que tenga la repercusión pública, ¿para qué? Para que los medios oficialistas, el SQ, el Ancasti, Radio Valleviejo, salgan como salen siempre. Lo mismo me hicieron a mí con el caso de Saraybe Garcés Rusa. Yo presenté una denuncia porque no lo procesaron por lavado de activos a Pablo Olmi y al otro día aparece en Radio Valleviejo, después en el SQ y en el Ancasti, Saraybe Garcés Rusa denunciándome a mí. En este caso, la denuncié por falso testimonio, a la concubina de Angelina no salió en ningún medio y a los pocos días aparece esta escaramuza, esta situación desagradable ocurrida entre un damnificado y el ex abogado de Ademar. Doctor, días pasados habló el juez federal Miguel Ángel Contreras en cuanto a la causa Ademar Capital, dijo que está pronto la elevación a juicio, podría ser este año, consultarle si pudo escuchar las declaraciones y qué análisis hace de las mismas. La escuché completa, la declaración del juez me dio vergüenza ajena, no tiene un conocimiento de la causa, no sé si estaba nervioso, pero decía que Retamoso estaba procesado en Córdoba, que Blas estaba procesado en Córdoba, cuando eso es falaz. Lo que más me dolió de la declaración del juez, es un juez federal, es la risotada, la carcajada que él dio después que el periodista le pregunta si es que iban a recuperar el dinero. Esa carcajada del juez, esa risa burlona, demuestra que no tiene ningún tipo de intención de que la gente recupere su dinero. Les recordemos a la gente que en mayo del 2022, aplicando el artículo 59 del Código Penal, inciso 6, se pudo hacer un plan de pago, se pagó a muchísima gente más de 310 mil dólares, después suspendieron ese procedimiento, inventó Raúl Jalí la quiebra que va a caer por fraudulenta y hoy en día la gente no cobra un centavo y el juez sale vivamente a decir por todo medio que le pone micrófono que no han encontrado un centavo, desoyendo nuestros 11 informes de la ruta del dinero que muestran que hay más de 250 millones de dólares. Entonces, esta burla a la que están sometidas las víctimas, esta revictimización que está haciendo el juez, burlándose, riéndose de la gente, es la misma que padeció este querellante. Cuando a mí me armaron la causa en el año 2022 y me llamaron a indagatoria, así se me burlaba Cordovita, el que era prosecretario, cuando yo fui a declarar. Entonces, ellos hoy tienen el poder, son funcionarios, cobran millonadas por mes y se burlan de las personas a las que ellos mismos someten. Entonces el juez no investigó en dos años y medio, no encontró ni un centavo de la brutalidad de plata que se llevó esta gente, mostrando una total y absoluta inutilidad al momento de investigar y ahora nos viene a decir que no hay ni un centavo y encima se ríe de las víctimas. Doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir desde su querella, teniendo en cuenta la altura del año que estamos y lo que manifestó el propio juez, que ya la causa podría ser elevada a juicio en lo que queda de resta de este año? Ellos están esperando que venga la causa desde Tucumán para inmediatamente pedir la elevación a juicio porque no quieren que presentemos más pruebas. Por eso no lo imputaron al tronco Jalil por falso testimonio que nosotros denunciamos. También denunciamos el falso testimonio de García Moritán que les mintió en la cara y denunciamos el falso testimonio de la concubina de Ricardo Angelina, abogado de Ademar y abogado de Lancasti, y no hicieron absolutamente nada. Presentamos ahora los prontos despachos en la justicia para que si no nos responden en tres días podamos ir en queja ante la Cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Faltan muchísimas pruebas porque no han investigado nada, no están persiguiendo, por ejemplo, te pongo un caso concreto, la ferretería, mi viejo. ¿Quién se llevó las cosas de la ferretería? ¿Quién las liquidó? ¿Quién vendió los bienes que estaban en medialuna calentita? ¿Los bienes que tenía Baquian y que no estaban escriturados? ¿Quién está viviendo dentro de esos bienes o quién los administra? Todas esas cosas parece que el juez no las ve o no las quiere ver. ¿Por qué? Porque cuando está en el medio el apellido Jalil, cuando debe investigárselo al hermano del gobernador o a personas vinculadas con el poder, el juez calla y se ríe de las víctimas. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. ¡Argentinos, desde la cuna! Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. Gracias. Gracias. Gracias.